... ...nos decantamos por esta actividad, por este tipo de negocio... ...porque a nosotros siempre nos ha gustado el tema de la ruta a caballo... ...un monte a caballo de toda la vida... ...nos gusta mucho el deporte, todos hemos estudiado... ...educación física y la naturaleza... ...entonces era la forma de unir toda esa actividad... ...y nuestro trabajo que fuese enfocado a lo que más nos gusta. Pensamos que en la zona en la que vivíamos no había nada... ...de este, vamos, que llevase estos temas... ...y en Almería es el único parque de ocio que hay. Se hacen las actividades en función del grupo... ...también se hacen actividades familiares, con adultos y con niños... ...o sólo para adultos, que tenemos también... ...pues ruta en bicicleta por los alrededores... ...y luego ya más exclusivo del turismo activo... ...que tanto se está impulsando ahora en Almería... ...pues son la ruta a caballo y la ruta en calla... ...a través de esas rutas puedes conocer el parque natural... ...de una forma diferente. El paso de ser estudiante a ser empresario es bastante difícil y duro... ...porque toda la responsabilidad recae directamente en ti... ...hemos tenido que trabajar mucho... ...pero también es muy gratificante... ...ya que todo lo que vas consiguiendo... ...lo vas consiguiendo gracias a tu esfuerzo... ...y vas viendo los frutos del trabajo. Yo creo que el negocio funciona porque la gente cada día necesita más tiempo de ocio... ...se está inculcando tanto en Almería como en toda Andalucía... ...el tiempo de ocio como una necesidad en tu vida... ...un tiempo para disfrutar... ...no sólo para tener las obligaciones del trabajo y la vida cotidiana... ...sino para poder relajarte y poder disfrutar de otras actividades. Gracias por ver el video.